Hola a todos, buenos días a un nuevo vlog el día de hoy. Estamos aquí, vamos a hacer un viaje a la playa familiar, entonces esta es la primera parte sucocen sólo en cuatro en cuatro, en cuatro y ok, acá está, como que este está donde es la de él? y siempre nos acordamos de donde venimos y les voy a mostrar la parte de acá Así que los voy a hacer con todo y vamos a pintar las partes para que se haalghmalan más Nos vemos Yo estuve tanto tiempo para mostrarles el outfit de hoy Pero este es el maquillaje Y estoy maquillada Voy a la playa, pero Es porque tengo que tomar unas fotos Entonces, voy a estos ratitos Y luego estos Y estos es el Así que Pues nos vemos en el ratito Y veré, ¿qué más? I'll follow you, Daisy, baby I'll follow you Ya estamos aquí En la playa Llegamos por mucho tiempo Así que, no sé Ahorita creo que nos vamos a meter un ratito Mucho calor Mucho calor Y pues la arena está súper riquita Bueno, esta es no sé qué parte del vlog Pero llegamos a la playa Entonces Las olas están un poquito cortas Y la vamos a hablar Ahí estamos para el mismo día Así que, sí Hola, chicos ¿Cómo están? Bueno Ya nos metimos el agua Está súper rica Muy fría Y estamos aquí En un ratito ya nos vamos Porque pues ya son como las Creo que son como las 4 de la tarde Y Tengo mucha hambre Estamos comiendo tipo snacks Pero hace mucha hambre Y ya están enterrando a los amigos Así que Nada Hola, chicos ¿Cómo están? El día de hoy Esta es una parte del vlog Porque la anterior vez Nos fuimos A un trip familiar en la playa Y ahorita pues Ya estamos yendo Bueno, venimos acá a Pensilvania Y vamos a ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Con un parque de agua Con un parque de agua Entonces estamos aquí todos Y pues le vamos a estar mostrando Si es que no se me olvide grabar Y si es que el editor edita bien Problemas familiares Las cosas están saliendo un poquito mal Problemas familiares Bueno Están saliendo Muéstralo Aquí queda Como fue Estamos aquí ¿Y a dónde vamos a ir ahorita? Allá Vamos allá Vamos allá A la entrada No, corre Corre, corre Corre No, macho Corre 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 Están las cosas Acá está Matías Y allá estamos todos Así que pues Nos vemos En la próxima parte Bueno, cada vez nos encontramos Más cerca de nuestro objetivo Ya estamos Ya estamos casi llegando Vamos a decir Nuestras expectativas Mi expectativa No tengo expectativa O sea Siento que va a ser súper normal Yo creo que va a ser mucho más Que en otro porque Tiene cosas más opciones Ya, ¿y tú? No sé ¿Por qué me diga titín? Yo creo que sí Va a ser un poco más extremo Pero a la vez siento que es muy normal Y aquí como que No sé Pero bueno Miran, les voy a mostrar acá Ahorita vamos a hacer las líneas Para que nos revisen Y pues vamos a ver qué pasa Así que bueno Las días se han super bombado Bueno, nosotros Como buenas personas que somos Metimos 80 mil cosas en nuestro bolso Bastante comida Bastante comida Y pues nos van a revisar todo Y creo Yo creo que nos van a quitar todas las cosas Se cagó Terror Mierda Vamos a ver qué pasa Ay, 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 ay Primer paso a complacar No nos quitaron nada Gracias, Dios Gracias, Dios Vamos a entrar a ver Vamos a ver qué pasa Estamos esperando Estamos esperando Ay, no Vamos a ver qué pasa Bueno, chicos Ya subimos Ya subimos Hola ¿Cómo están, chicos? Estamos en esta parte del río Ah, no Esa es la vez no bueno Estamos ahorita en el Asia River No te vamos a entrar a... Gracias por aquí Un shot Por la buena amistad Joder Y por las bendiciones Se va a caer Ay, no, no Ya subimos Mirame la verdad Mírame la verdad that's... Wow Wow ¡Vamos a entrar! ¡Hola, chicos! Ya acabó el vlog Medián todos los años Los años Ya nos vamos ahorita A comer algo Pues ahí desgrabamos un poquito Este es nuestro editor Este es nuestro editor Y ya Ah, les voy a mostrar como se ve Cuando esta medio vacío Y ahorita ya esta vacío El sol esta super lindo Bueno Ya la salida, ahora si es oficial Ya nos vamos Estamos aquí Y pues Ahorita nos vamos a comer algo Porque no hemos almorzado Tenemos un hambre Enorme Enorme, 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 enorme Así que este es super rico hoy Y vamos a ver Que podemos comer hoy día Hola chicos Bueno, este es el final del video Ya comimos, mira tenemos un Frosty Ya comimos Y ahorita vamos a decir como fueron nuestras Las expectativas de cumplir o no Yo había dicho que esta normal Pero al final se me gustó Me gustó bastante la verdad Y pues A mi se me gustó mucho Muy bueno El ambiente de todos los juegos super chavis Y ahora ahora les Que tal tu ¿Cumplió tu expectativa o no cumplió tu expectativa? Si Ok Buen día ¿Cumplió tu expectativa o no? ¿Cumplió tu expectativa o no? ¿Cumplió tu expectativa o no? ¿Qué cosa? De los juegos Bueno, nos vemos en otro vlog Yo me despido, no se si tal vez Termine añadiendo más cosas después Pero bueno, nos vemos pronto Y besitos Mua Mua